¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al capítulo número 3 de la temporada número 3 de Vidente y Confidente. Y acuérdense que aquí platicamos de confidente a confidente y de vidente. Y ahora sí queda de vidente. Ahora sí, vidente y confidente. De vidente a vidente y de confidente a confidente. Hoy estamos de manteles largos aquí en Vidente porque tengo nada más y nada menos a Liz de Jarmin. Ella es licenciada en Ciencias de la Familia. Sí, porque luego la riego y les ando poniendo otra profesión que no es. No, no. Licenciada en Ciencias de la Familia. Perfecto. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, Michelle. No, pues gracias por aceptar. No, no, andamos con todo. Oye, y nos hubieran grabado... En la plática. Lolita ya la espera a mí. Entonces, volvemos después de que me pasó lo de Lolita ya la pobrecita. Porque ella fue meme nacional. Nosotros no lo vamos a hacer. Y nosotros... Yo no vamos a llegar a tanto. No, ojalá sí. Decretado. Bueno, sí. Para dormir. Nacional, sí tienes toda la razón. Va. Corre y se va. En este momento lo manifestamos. Eso. Oye, hay que empezar con eso. Va. Qué bonito comenzamos. ¿Te fijas cómo es todo perfecto? Todo perfecto. Ese es el sincredestino y es el todo que queríamos. Platícanos. Platícanos qué haces. Quiero que me platiques de ti. ¿Cómo conoces que tienes este don? ¿Cómo lo manejas con tu familia? ¿Cómo lo manejas en tu entorno? Platícame. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué pasa contigo? Bueno. Este... Yo creo que esto se empieza desde muy pequeña. Todas mis hermanas... Yo siempre digo que tengo cuatro hermanas. Este... Tengo una hermana mayor. Diez años mayor que yo. Se llama Ivette. Ella también trabaja todo este tipo de cosas. Ella es abogada. Trabaja constelaciones. Luego tengo otra hermana que es Michelle. Ella es cuatro años mayor que yo. Ella lo que hace es limpias, lee el tarot. Desde mucha vida ha hecho cosas de exorcismos y cosas así. Son cosas más densas, ¿sí? Y luego está Vale, que no es mi hermana de sangre, pero Vale lo que hace es leer oráculos y yo crecí con ella. Entonces, para mí te puedo decir que es muy fácil. ¿Por qué? Porque desde chica eso se ha permitido en mi casa. O sea, mi mamá y... Bueno, mi mamá y mi papá es el segundo matrimonio y mi papá. Entonces, yo creo que el hecho de que no fuera como muy bien visto religiosamente entonces no eran muy apegos a la iglesia. Ok. Sí, número uno. Número dos, estoy como connecting dots, ya sabes. Sí, sí, sí. Porque no hay como una, no sé, una teoría, no hay algo, pero yo supongo que va por ahí. Después, mi abuelo, por parte de mi papá, es húngaro. Entonces, ahí es como mucho todo este rollo. Y los gitanos y demás. El café, la lectura. Exactamente. Entonces, yo supongo que lo debo de traer en el campo morfogenético de alguna manera. Y por otra parte está también mi abuela de parte de mi mamá. O mi abuela materna, ella tenía temazcal en su casa. Y hacía como cositas, ya sabes, como... Pues las abuelas de antes, de remedios y con plantitas y cosas así, ¿no? Entonces, cuando estaban muy chavitas, pues compró Michelle, sobre todo, que es la segunda. Empieza con las cartas, empieza a jugar con ellas. Y nos dábamos cuenta de, pues, de que salía la verdad, ¿no? Que todo el mundo nos sorprende. Saca una carta y dices como, no manches, ahí está la respuesta. Sí. Entonces, esa es una. Y luego, por otra parte, siempre fui muy fantasiosa. Entonces, todas las visiones que yo tengo como psíquica, tiene que ver con la posibilidad que me di siempre de imaginar. Entonces, desde chavita yo me imaginaba que iba a ser una madrina, que volaba, tenía sueños como muy lúcidos, sucedían. Este, pues le decía a mi mamá, ay, mi tío, fulanito, un padrino, que en paz descanse, este, va a morir. Porque lo vi, vino a despedirse en la noche. Entonces, ese tipo de cosas me iban dando... Yo no las entendía, yo no las veía. O sea, las veía, pero me refiero a... Me decía, ay, yo soy psíquica o soy vidente. Pero lo que sí me queda claro es que para mí, cuando yo estaba más adolescente y tienes una conciencia, yo pensaba que tenía un ángel de la guarda tan grande que todo lo que yo pedía me concedía. Ok. Entonces, era lo que les conté el otro día en el curso, en el ritual, que yo decía, veía, no sé, chavos en la secundaria, y yo decía, no manches, voy a andar con fulanito. Y sí andaba. Ay, a mí nunca me pasó eso, chingama. Y no era como que fuera y echar, o sea, no era como, ay, voy a ir a obligármelo, la coquetea. O sea, simplemente lo sentía y sucedía, me explicó. O vamos a ir de tal lado de viaje. Y empezaba a suceder. Entonces, ya cuando me caso, que es en la carrera. En la carrera, bueno, vuelvo a esta teoría de Connecting Dots. Cuando yo entro a la carrera, yo viví muchos años espiritualmente muy cercana a la religión. Porque yo estudié en el Miraflores, escuela de monjas. Y luego estudio en una carrera, bueno, estoy en un grupo juvenil que se llamaba Esid. Y luego Reino, con los Dijonarios de Cristo. Y me encantaba. Todo lo que tuviera que ver, que adoración al Santísimo, misiones, retiro en silencio. Entonces, estaba muy acostumbrada a estar en silencio, estarme escuchando. La gente, este rollo tiene que ver con que la gente se aprende a escuchar. ¿Sí me explico? Y entonces, de ahí pasa. ¿Y cómo? Bueno, no te interrumpo tu historia. No, no, dale, dale. Por favor, por favor, interrúmpeme. No, dame pie, dame pie. ¿Cómo empieza uno a aprender? Es que quiero que me platiques, o sea, vamos como uniéndolo, ¿va? O sea, me vas platicando de ti conjunto esto. Pero, ¿cómo te aprendes a escuchar? O sea, ¿cómo sabes que te estás escuchando? Pues, yo creo que lo que platicamos hace ratito, antes de empezar, tiene mucho que ver con la dualidad. Entonces, había cosas que incomodan. Entonces, por ejemplo, yo me daba cuenta que iba al antro, porque mis hermanas y mis papás somos muy fiesteros. Sí, somos muy fiesteros. De una familia somos muy fiesteros. Y entonces era antro, cena, comida, esto. Y yo llegaba agotada. Y no agotada como del antro. Era en calidad de una depresión, digo, en una depresión crónica de vida, pero me refiero a muy cansada y muy triste. Yo decía, ¿por qué me siento tan mal? O sea, sin embargo, cuando iba de retiro en silencio, ¿no sabes qué feliz llegaba? O sea, yo llegaba y me lo planteé. En algún momento dije, ¿y qué tal si yo me voy de consagrada? ¿Qué tal si de verdad yo voy a ser feliz ahí? Porque era una emoción, no emoción en el corazón. Porque ahorita a ver si lo podemos platicar, una paz increíble. Entonces, yo decía, ¿por qué ahí puedo tener esa paz? ¿Y por qué cuando voy al antro o salgo con el exnovio en turno en ese momento y agarras la peda o te echas unos vinos, regresas y al otro día es un vacío inmenso y la música sí está padrísima, pero no tengo esa sensación, no tengo esa emoción. Y entonces es estarme como ese cuestionamiento. ¿Sí me explico? Entonces, trataba de hacer más cosas que me llevaran a lo que ya había sentido. Ok. ¿Cómo te aprendes a escuchar? Yo creo que primero aprender a estar en silencio. Yo tuve ese gran regalo que nadie me dio, que me di o que se puede decir que te lo da tu ser más elevado, o tu ser superior, o que llega por el sincrodestino, por lo que tú quieras. Además, al estar mi mamá y mi papá, o sea, bueno, ser mi papá anteriormente casado, pues y no ir tanto a la iglesia, yo le pido a mi mamá que me meta en un grupo religioso, que yo quiero ir a misa, entonces me mete ahí, para mí es lo máximo. Y también ir a misa me causaba, bueno, me encantaba ir a misa todos los días a las ocho de la mañana a San Juan o a las ocho de la noche porque me daba paz escuchar las canciones. No es lo que dice el sacerdote, eso, bueno, hasta la fecha me lo sigo pasando por el arco del triunfo, pero las canciones, que era lo que platicábamos en consulta, me llenaban, me llenaban. Entonces, cuando aprendes a escucharte qué sí y qué no, y en el qué no, es de dónde viene, güey. Sobre todo hacerte caso en el qué sí. Porque puedes tener miles de amigas que digan, güey, vámonos al antroposorri, güey, no tengo ganas. Oye, pero vámonos a tal lado, vámonos a no sé dónde. Y no te llena, no sientes. Pero siempre por seguir la corriente, por estar en el sistema, por seguir en la bola, por no perderte la fiesta. Porque qué tal si seguimos haciendo lo que no. ¿Sí me explico? Claro. Y entonces, si realmente te haces caso en lo que a ti te llena, te estás escuchando a lo que a ti te llena. Fíjate que a mí me pasa que, por ejemplo, yo soy muy fiestera. Sí, sí, adelante. Yo soy muy fiestera y todo el mundo es como de que no es porque antes no lo... O sea, siempre fui y ya no lo hacía. Y entonces eso me opacó, me entristeció, me llevó a un lado donde no. O sea, no. Al contrario de ti, yo me siento muy bien yendo de fiesta y al día siguiente amanezco. A lo mejor hasta me puedo desvelar, me puedo... Y amanezco con pila, amanezco. Porque es como mi manera también de sentir. Y toda la gente es como de, no, está mal. Está mal la fiesta, está mal la borrachera, está mal. O sea, obviamente el exceso, pues sí, tampoco me va a destrozar el hígado. ¿Sí me explico? Claro, claro. Digo, espero. No, totalmente, no lo vas a destrozar, ya lo vimos que no. Yo creo que ahí mientras a ti te haga sentir viva, mientras a ti te haga como chispita de vida, lo que sea, se vale. Exacto. Porque volvemos a que no hay nada bueno ni nada malo. Todo es, todo existe, todo está. Entonces yo siempre hablo mucho de esto en Vidente y siempre creo que salen todos mis capítulos de que todo es, todo es, algo, algún día algún terapeuta eso me dijo y se me quedó, bueno, grabado como tatuaje aquí en la mente y fue como, claro, güey, todo es. Sería súper ilógico tratar de creer o pensar que en un mundo donde cada uno tiene una historia, donde cada uno ha vivido cosas diferentes, donde somos millones de personas, que nacimos en una familia así, tú que tienes hermanos o yo que tengo hermanas, somos muy similares y a la vez digo, no mames, como cada quien tomó la vida diferente y ver las cosas diferentes, me explico. A mis hermanas les siguen cantando la fiesta. Vale, que es mi con su hermana, está más metida, como también está más tranquilita, pero a Betty y Michelle les encanta la fiesta y son felices y no pasa nada. Pero volvemos a lo mismo, el primer punto para hacer, para aprender a escucharte es ¿qué te gusta? ¿qué te llena? ¿hacia dónde vas? Después es ver si eso que te gusta viene porque te calma el psique o porque realmente te llena. Y en el que realmente te llena no es en la cabeza, es porque también puede ser un hábito, y la gente que suelta un hábito, puede ser como ir al gimnasio, y cuando sueltas ese hábito dices, güey, no, ya no me siento bien, me siento, sí me explico, pero realmente dices, no, pues a mí me encanta, porque cada que voy a la fiesta, resulta que no es la fiesta, es ver a mis amigas, resulta que no son las amigas, es que bailo, resulta que no es el baile, es el karaoke, resulta que no es el, entonces, eso le llaman los jesuitas, si mal no me equivoco, es el discernimiento. Si tenemos un tiempesillo que volvemos a lo mismo para pensar, para realmente indagar en nosotros mismos, un tiempo en silencio, tú contigo misma, a ver, güey, pregúntate por qué te gusta la fiesta, y qué tal si no es la fiesta, qué tal si llegas al punto de lo que te gusta de la fiesta, entonces lo puedes tener en otra cosa. No, y puedes estar en un momento de tu vida en que no te guste nada. También puedes estar, pero te voy a decir una, no es que difiera, yo creo que en la mente no te gusta nada, pero si te escuchas va a haber algo que te llene. La cosa es que la gente no estamos acostumbrados a escucharnos, estamos tan programados, totalmente, estamos tan programados porque ya vienes de una familia que trae su propia historia, que trae sus propias reglas, que trae sus propias misiones y visiones de vida. A eso, aúnale que ya vienen los tíos, cada uno diferente, pero aparte los abuelos, y luego aparte si tus abuelos vienen, la verdad, de otro continente, de otra historia, un alemán que viene de la guerra, o sea, su manera de ver la vida cambia por completo, ¿no? Y luego, aúnale la escuela, aúnale el grupo de amigas, aúnale todo. Entonces, vamos estando tan, imagínate como un play-doh, que empiezan como a moldear, a moldear, a moldear, a moldear, a moldear, a moldear, a moldear. Llega un punto que ¿quién eres, güey? Claro. Realmente, ¿tú quién eres? Quitándote que eres la del gimnasio, quitándote que eres la de la fiesta. Lo que pasa es que también, ponerte un disfraz en inconsciencia, me refiero a, al ego te ayuda a sobrevivir. Entonces, toda aquella cosa que te gusta, que te lleva al gozo, la fiesta, el amor, gozo me refiero a cualquier cosa, un helado, ¿no? Ay, qué rico. Ya sé, se me hizo loco también. Todo lo que te gusta viene de algún pensamiento, viene de algo que ya te inculcaron, algo que tiene un significado a ti, o sea, en ti no está bien, no está mal. Pero sobre todo, eso que te gusta y que te dio ese significado, ¿has pensado por qué lo tienes? No es para qué ni nada, pero a veces puedes como, que a lo mejor es el rollo del psicólogo, ¿no? Ayudarte un poco en esa terapia. ¿Por qué creo que no siento nada? ¿Por qué creo que no quiero nada? ¿Por qué creo que ahorita no me llena nada? A ver, párame, ¿cuál de todos tus disfraces y como hijo, como universitario, como el niño del Miraflores, como el no sé qué, así, como que en todos tus papeles, ¿cuál ya no estás siendo y no estás encajando? Porque cada que sueltas uno, tiene que haber un reacomodo, y en el reacomodo es cuando crees que estás perdido. Sí me explico, porque son pequeños duelos. Sí. Entonces, en esos duelos, en el duelo que viviste con tu papá, en el duelo de estar dejando un matrimonio, en el duelo dices, güey, pues si ya no soy hija, ¿qué chingado soy? Si ya no soy esposa, ¿quién soy? Y está padrísimo porque te transformas, que hablábamos antes de grabar, que te transformas y te, yo, o sea, yo, Michelle, me gusta más en lo que, en lo que me transformo después de perder algo. O sea, me, me encanta. A lo mejor, mis escuchas van a decir, ay, el asado masoquista aquí, ¿no? No, 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 no. Pero, no, y cancelado ya, si me está escuchando el universo, ya no me mandes más pruebas. No, es que, sí. Pero, eso que te decía, es como, es que estoy un poco confundida. Mira, voy a tratar como de aclarar mis ideas. Para que mis escuchas, este, que se sientan así un poco como yo, conectemos. Por ejemplo, yo, Michelle, de todas mis vivencias, crezco y trato de sacar como lo mejor de mí para no quedarme en lo que mi psique, mi psique piensa que perdió. Ajá. Entonces, me lleno de cosas que me dan gozo y que me hacen florecer el alma. Ajá. Pero, al mismo tiempo, también siento que, o sea, como esta dualidad de decir, güey, ¿por qué tuve que pasar por esas pérdidas y, o sea, por ese dolor para poder entrar al gozo? Puedo estar en el gozo sin pasar por ese dolor. Totalmente. Entonces. Pero lo reconoces, acabas de decirle al universo, ya no me mandes, ya sé lo que es, déjame conecto al gozo. Ajá, exacto. Pero cuando no te has escuchado, es lo que en psicología te dicen, si no lo aprendiste, te lo voy a volver a mandar. Sí, o sea, si no has superado una cosa, se va a seguir repitiendo. Es lo mismo. Si no has entendido que puedes ser mejor sin tener que perder algo, ¿cómo te explicaré? Somos un mundo dualista. Ajá. Que es dualista, a través del no, sé lo que quiero, por ejemplo. Llegan muchísimas niñas a consulta, muchísimos jóvenes, han llegado señores adultos, que no les va bien en el negocio, que algo traen, pues ahí medio mal. Ajá. Y entonces yo les digo, va, ¿qué tal si me dices que te gusta? ¿Cómo? Sí, 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 ¿qué amas? ¿Qué te llena? Por ejemplo, tú, Michelle, en tu corazón, ¿quién eres? ¿Qué te llena? ¿Qué te hace sentir? El whisky. El whisky me encanta. Si me explico. No, 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 es de verdad. A lo mejor alguien dice, no, es que borracha o lo que tú quieras, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Paradigmas. Ajá. ¿Qué crees? A ti te encanta el whisky, a mí me encanta viajar. Y alguien puede decir que es superficial. Ajá. Pero eso es bronca de cada gente y la percepción de las personas, ¿no? Seguro. O de cada persona. Mi papá ya me hubiera regañado porque no se dice cada gente. Bien. Entonces, perdón, papá. Si me lo explico. Levitas, levitas. Sí, por favor. Porque si no van a regañar. Entonces, tú disfrutas eso. Yo disfruto el viaje. Cada que yo necesito conectarme con un gozo o con algo en mi vida es salir. Siento que, ah, te decía como la historia de estas personas. Entonces, estas personas, cuando les dices qué les gusta, a mí me sorprendió porque para mí es muy fácil decirte que me gusta. Este, me encanta Mary Poppins. Me encanta Mary Poppins. O sea, si hubiera la puesta en escena de Broadway aquí, voy. Si puedo verla 20 veces, la veo. Me encanta la novicia rebelde. Me encantan películas. Me encantan canciones. Tengo claro que la canción de Return to Innocence, de Enigma, me es súper llena. Si estoy triste, la pongo. Hay olores, perfumes, que los tengo claros que esos son mis perfumes. No porque sea mi olor. No porque sea mi, ¿qué te puedo decir? Mi esencia. No. Es el perfume que desde olerlo siento el talco. Siento plenitud. Siento algo. Entonces, eso. Tengo muchas cosas claras que me gustan. Y no fue, ay, este perfume no me gusta, entonces, ¿cuál sí me gustó? No. Pero la mayoría de la gente estamos tan programados a seguir una rutina. Veo un niño chiquito. El niño lo despiertan. Cuando la mamá, el niño no tiene ni tres meses y ya los metieron a clases de motricidad. Y luego lo meten a clases de música. Para que sepa historia de la música del niño y sepa, y se contacte con su disabilidad. Y luego lo ponen en clases de natación. Y para salvarlo. Y luego lo ponen en clases de clases, 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 clases. Programaciones, programaciones. ¿Sí me explico? Ok. Entras a la escuela. Quédate a escuelitas. Que se queden a karate, que se queden a tenis, que se queden a no sé dónde. Llénalo de actividad porque si está en el ocio, se envicia. Para que el niño esté ocupado. Ok. Ocúpate 24-7. Es una programación. La persona ocupada 24-7 jamás se va a escuchar. Y eso no lo está demostrando el COVID. Y todo lo que vivimos en pandemia. A ver, quédate solo tú contigo mismo. ¿Cuánto subo? O sea, ¿cuánta gente infeliz subo? ¿Por qué? Porque estamos tan 24-7 corriendo y demás que no nos preguntamos quiénes somos. Que sí queremos. Oye, no, yo no. Si me explico. Como que no tenemos ese tiempo y no es tiempo libre. Es como si fuera un pecado, un tiempo libre. Pero si en ese tiempo libre te enseñan a meditar, te enseñan a escucharte, te enseñan a no tener que escuchar música, no tener que estar en el celular, no tener que estar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, no habría de otra que te viene un pensamiento, te viene una emoción y dices, fuck, wey, ¿qué hago con esto que estoy pensando? Pero estamos tan acostumbrados a no pensar o no sentir que cuando nos bombardeamos de pensamientos sobre resoluciones, que es lo más fácil, viene la depresión, viene la ansiedad. Sí, me explico. Y cuando sientes esa conexión de tu espíritu, de que ya conectaste, de que ya te conoces, viene la magia. Sí. Platícame tú cómo vives esa magia, cómo descubres. Yo te voy a dar un poquito de pie con mi historia personal, se las voy a compartir. Que llevo como tres, cuatro meses manifestando y empecé por cosas así como chicle y pega, no, yo así que lanzándome como le digo, este, unas cosas súper, ¿no? Y de repente me pasaban. Y yo, no mames. Y yo así que empecé, empecé, empecé. Bueno, ya manifiesto hasta el chile enojada que quiero comerme. Qué delicia. Claro. Así te lo juro. Y mi mamá de que, ay no, enséñame, eso que estás haciendo, ¿cómo se llama? Y yo, brujería, mamá. Y yo a las cuatro de la mañana así prendiéndomelas. No, pero, o sea, sí, pero también. O sea, sí prendiéndolas, pero no. Ajá. Sí, claro, porque aparte empiezas a entrar en este mundo y lo primero que te dicen es bruja. Ajá. Hoy está de moda, ¿no? Todas las chavitas rebeldes y todas las personas decimos somos brujas porque brujas significa mujer sabia. Pues realmente, bueno, no, no, no es brujería. Estás trabajando con leyes de la física cuántica. Estás programando tu mente para entonces desear algo y a través de desear lo visualizas. Ya te estás imaginando el chile enojada y mejor si lo verbalizas porque tu palabra es tu varita mágica. Y entonces dices, quiero mi chile enojada así y así. Y desde que me lo vas a describir, lo piensas, sintonizas en una emoción y en automático no tarda en llegarte. Pero son leyes. Cañón. Yo voy a predicar que un lunes cualquiera me levante y dije, ¿qué voy a desayunar? Un sándwich, ya sabes. Así de algo sencillo, chilaquil con huevo, no sé. Unos borritos de chicharrón prensado. Sí, yo decía que. Tocos al vapor, no sé. ¿Qué será, güey? Y dije, ¿qué antojo de saber hacer papa hash brown? Qué rico. No, dije. Con miel de maple me gustan. Digo, no, con miel de maple no se me antojaba a mí, pero con, ya sabes, con catsup y así. Y dije, uy, pero güey. O sea, ¿de aquí qué veo? Vengo ahí la pinche papa. O sea, de cuatro de la tarde y yo así todavía, ¿no? Esperando en la papa hash brown. Y, ¿qué crees? Dos días después me encuentro una amiga, me habla y me dice, güey, mañana paso por ti. Te invito, te invito a comer al Denny. Y adivina qué pedí. Papa hash brown. ¡Claro! ¡Obvio! ¡Fue maravilloso! Pero te voy a interrumpir un segundo porque quiero que, o sea, de verdad que la gente que nos esté viendo o nos esté escuchando, se lleve algo bien importante de aquí. En la manifestación y en la programación para manifestar, que son los decretos, y en la verbalización, que es otro punto de la manifestación, donde está entrando cerebro y nos estamos uniendo como por cablecitos a física cuántica otra vez, no existe el tiempo. Ahí es donde la gente pierde la magia. No manches, yo quería a la papa ver que se presente la papa. ¡Tú soltaste! Y lo soltaste en el qué hueva, güey. O sea, a veces lo decía, lo vi, lo visualicé, me imaginé qué rico, y todavía le pusiste catsup. Ajá. Y dije, voy a comer papa hash brown. Sí. Hoy no, hoy no, porque, o sea, también tenemos que... Que hueva a hacerla. Ajá, y tenemos que ser conscientes de que hay cosas que, literal, en ese momento, tú estás visualizando para un futuro y nunca, como dice, es que también leí de la manifestación que nunca le pongas un tiempo. Claro, porque la persona, haz de cuenta que en la manifestación lo único que estás utilizando es energía. Ya la pensaste. Mente. Ya le pusiste cosas. Mente controlada. Y luego dices, bueno, pero tenemos cosas que hacer y entonces no le meto el tiempo. Para mí, le llamo efecto rendición. Deja que suceda la magia. Y en eso sueltas. Por la razón que tú quieras. Pero la mayoría de las personas quiere que se les resuelva el problema hoy. Eso viene de una programación del tiempo. Y el tiempo solamente existe en este planeta. O sea, el tiempo como lo conocemos nosotros, con su sistema y como manejamos relojes y todo eso, no lo manejan igual en otro planeta. No lo se maneja igual en otros lados. El año luz es diferente a nuestro año. El año perro es diferente a nuestro año. Sí, y ahorita en Tijuana es otra hora. Es otro horario. Entonces realmente el tiempo no existe. Pero el ser humano, la mente, el cerebro, el consciente y el inconsciente, el cerebro. ¿Cómo te podré explicar? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Somos mente, cuerpo y espíritu. La mente está programada para que el cuerpo sobreviva. Entonces, tú quieres que se te aviente un güey. Ay, sí, va. Entonces ya te imaginaste este güey. Pero entonces resulta que ves a este güey en una foto y lo ves en un antro. Fuck. Seguramente está ligando. Empieza la mente. Y la mente crea una emoción. Y la emoción dices, celos, enojo, coraje. Si tú mantienes una emoción 17 segundos o un pensamiento 17 segundos, con esa emoción automáticamente produce otro. Que es lo que te dije en el ritual. Produce otro. Porque la emoción es una energía y la energía necesita más de esta energía para sobrevivir. ¿Sí me explico? Haces una cadenita. Piensas otro pensamiento. No, no, no. Bueno, y además trae una camisa que me encanta. Fuck. ¿Quién lo vio así? Ahí viene otro. Y ahí viene otro. Por lo tanto, vas a entrar. Esa es leyenda la mente, ¿verdad? Sí. Sí. Por lo tanto, vas a entrar. Vas a entrar en una emoción, ¿sí? Que lejos de acercarte a tu manifestación, te va a estar alejando de ella. Porque no está habiendo gozo. Está habiendo celos, está habiendo coraje, está... Tu mente te está ganando. Se está convirtiendo en un monstruo, se está convirtiendo en un dragón. Sientes que te están tomando el pelo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahí, ¿qué es lo que debes de hacer? Salte de ese pensamiento. Si te sales de ese pensamiento, entonces puedes empezar a fluir. ¿Cómo? Piensa en algo encantador. Algo bello, muy hermoso. Decía Peter Pan y Wendy. Sí me explico. ¿Qué es lo que yo te decía? Si te conoces, vas a saber que te gusta. Entonces, si sabes que te gusta, programación neurolingüística. Así como tu cerebro está produciendo una emoción negativa, necesitamos producir una positiva. Fíjate que yo estuve, pasé por un periodo depresivo. De hecho, no vean mi segunda temporada porque salgo hasta demacrada, güey. O sea, salgo hasta... No, tenemos que verla para... Casi, casi yo así. Y él tomaba agua. No, güey. Te lo juro, güey. Y entonces, fui con una tanatóloga y la tanatóloga me dijo, a ver, Michelle, me escuchó, ¿no? Y yo, es que me siento fatal, me quiero suicidar, ya no puedo más con mi vida. Ahora, a ver, Michelle. ¿Te gusta algo? O sea, algo. Dime algo rápido yo. Sí, me gusta mucho la música. Ok, enfócate en la música. Totalmente. Enfócate en la música. Todo el tiempo. Me dijo, así como estás todo el tiempo enfocándote en lo que no tienes, todo el tiempo. Me quiero morir porque esto, porque el otro, y tengo este problema, y esto, y todo en mi vida va mal, y que estoy haciendo mal, y que estoy haciendo mal, que te estás enfocando en eso, que estás mal. Deja de enfocarte en eso y enfócate. Y le digo, y sí, tengo un podcast, y me encanta, y me encanta tener mis escuchadas, y me encanta venir a grabar. Enfócate en eso, güey. O sea, así como te puedes, y me cayó tan gorda Liz. Yo dije, che vieja, güey, o sea, yo casi, casi quería que me pasara la pastillita para poder. Lo que pasa es que si tú en ese momento vas con un psicólogo, y el psicólogo te está escuchando, y no te sacan de ahí, vas a tener más de lo mismo. Si ya estamos hablando de las leyes, y el poder de la atracción, si tú dices, es que esto me pasó, y es que no sé qué, vas a seguir conectándote, creando más, emocionándote más, creando más energía, conectando más pensamientos, y va a ser un ciclo sin fin, y nadie te va a sacar hasta que tomes pastillas. Y te digo algo, me cayó tan gorda, y así me cambió el chip. O sea, yo a las dos semanas, ya estaba fuera con mis amigas, ya estaba creando cosas, ya estaba programando una cita en el estudio para grabar mi primera canción, ya estaba, porque dije, güey, sí es cierto. O sea, así como me levanto, y es que me puedo levantar, y a lo mejor mucha gente, aguas, porque también la depresión es real, y también, o sea, yo también estoy a favor de, o sea, de que es súper real, y te tienes que tratar, y si necesitas medicamento, ajá, llego por algo, y está ahí. Y los escuchas que no tomen a la ligera, cómo se sienten, ¿no? O sea, esto es lo más importante, cómo te sientes, y cómo puedes generar y crear con la magia y el gozo la vida de tus sueños. Entonces yo dije, claro, güey, o sea, claro. O sea, la depresión me la, o sea, yo en mi caso, Michelle, me la estaba generando porque obviamente sí está muy cabrón, güey. O sea, yo que lo viví, sí, y estar en ese proceso de se siente. No, pues de que se siente, se siente. Eso no lo podemos negar. No lo puedes negar, que dices, no, mames. Lo haces real. O sea, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo le hago? Y por eso es tan importante que vayan con terapeutas como tú, la gente que necesitas ayuda. ¿Qué es lo que dices? Busca ayuda. Y busqué ayuda y cambié el chip así. O sea, y es rápido, es un proceso rápido. Pero aquí ya hay como muchos puntos bien padres. Número uno, te centraste en el no problema. Ya dejaste de ver el problema. Número dos, reconocer que sí existe la depresión, que sí se siente, pero puedes evitarla. Salte de los pensamientos. Si tú hubieras escuchado o alguien te hubiera dicho, o tú te hubieras conocido y hubieras sabido que cuando estás triste, si cantas, te pones contenta. Hubieras cantado todo el día para evitar inconsciencia, ponerte triste. ¿Sí me explicó? Sí. Ahí es la transmutación y el cambio del que hablábamos al rato. O sea, hace ratito me explicó. Entonces, bueno, ese es un punto. Punto número dos, también me estabas hablando de algo que dijiste, a mí me gusta la pérdida. Ojo, no es la pérdida, es el cambio. Porque el término pérdida que hasta dijiste, no ha cancelado el universo, no. Sí, hay que cancelar y cuidar nuestras palabras. De hecho, me encantó el libro de los cuatro acuerdos. Sí, impecable con tus palabras. ¿Por qué? Miguel Ruiz. Ajá. Y para que lo estés como recordando y muchas cosas. Y todas las personas. No, no te gusta la pérdida. La pérdida, tú has aprendido a través de la pérdida que el cambio se puede superar. Y te has mostrado a lo mejor en un punto donde en la pérdida estás llamada a ver qué puedo hacer con esto. ¿Cuánto va a ser de la terapia, Liz? No, yo te di por las dos horas, ¿sabes? Te la sumo en la próxima consulta. Por ejemplo, a mí me encanta el movimiento, donde todo el mundo cuando me ven y me dicen, oye, que te estás divorciando, qué pena. Y yo como, ¿por qué? Y no te estoy hablando como mal de él. Él es un tipazo. Pero a mí, el haber decidido dejar o salir o, dada la opción, dejar un matrimonio, o sea, cambiar como ese, ese, ¿cómo te podría decir? Ese disfraz. No porque me estuviera disfrazando, sino ese rol. Entonces, es padrísimo. Porque entonces tienes la oportunidad de descubrirte y qué más eres y qué te gusta y qué no estabas haciendo que por lo que tú creías, no por lo que es el matrimonio. El matrimonio nadie sabemos qué es y todo el mundo le da diferentes reglas. Pero por lo que yo creí que se debía de hacer, entonces dejé de hacer cosas que a mí me gustaban. Y cosas que empecé a hacer que a mí no me gustaban, pero que debía de hacer. ¿Sí me explicó? O sea, en el momento en que yo decido ser yo y seguir lo que yo quería hacer, en ese momento entonces me estoy escuchando. Y dejar un matrimonio, o mejor dicho, quitarme el rol de esposa, me permitía hacerlas. Todo es un juego mental. Y la magia sucede cuando aprendes a jugar con tu mente. Cuando entiendes que la física cuántica llegas a ella a través de leyes que no tienen que ver con tu mente, que tu mente se adapta, pero existe algo más que la gente no entiende. Y que la gente no es que no entienda, es que la gente no entiende, sino que de verdad no se dan oportunidad para manifestar. Y muy poca gente te va a hablar de esto porque es como si el mundo estuviera peleado con. Porque es estar en silencio. Para ser un gran manifestador y poder ser alguien que juegue a crear sincrodestinos y a tejer redes de sincrodestinos o de sincronicidades, tienes que creer en algo. Tienes que sentir un espíritu. Tienes que sentir algo que te llene de paz. Y puedes ser católico y puedes ser de cualquier religión. Volvemos. Van a ser creencias, sí, pero no creencias limitantes. Lo primero es acabar con todas aquellas creencias limitantes que te vienen de todos lados. Y fíjate que sí son creencias limitantes porque, por ejemplo, yo que también soy psíquica y todo este rollo, mucha gente cuando yo estaba... Ay, me está volviendo Lolita Ayala. Cada que dices psíquica, güey, te viene. Cada que... Vamos a desprogramarte. El que es seguro para ti ser psíquica. Lo voy a hacer de una vez en frente de todo el mundo pero de una vez entro tu energía y tienes derecho a ser psíquica. Gracias. No manches, se me fue. ¿Ves? No, buen pedo. La gente va a creer que ahora yo te pagué. Vayan con ella, güey. Este segundo me logramos. Me siento, me siento bien. ¿Cómo es la morra esta que hace? Oye, y psíquica aparte. Oye, no, hablando en serio y volviendo al tema. Que a mí me hacían creer como que era algo negativo. Claro. Como que... Y lo acabas de hacer. O sea, sí, perdón que te interrumpa, pero si yo creo que es algo negativo, entonces no puedo decirlo. Por eso cada vez que estás diciendo psíquica se te cierra el chakra, garganta. Y aprende. Así es la vida. Hermosos, hermosos. Ya no, ya la desprogramamos. Era. Sí, y te juro que... Y me encanta esta parte psíquica de mí. Me fascina. Claro. O sea, todo el... Digo, no me fascina tanto ver muertos. Ahorita me gustaría que platicáramos un poco como de ese rollo porque son mormosillos, los escuchan. Sí, no, claro. Este es el tema chido. Ajá. Este es el tema chido, claro. Les gusta por ahí el miedo. Pero, ¿qué te voy a decir? Ay, se me va el rollo ya. Eh, bueno, soy psíquica y me gusta. Y que te guste y lo acepto. Y lo digo ante la cámara y todo me fascina. Me fascina. Es algo que conecta con mi ser, con mi centro. Y conocerte, conocer gente como tú. En la mañana también fui con otra chica que también es súper sensible. Eso sí, te mando un saludo. Te quiero. Este, y me encanta. O sea, me siento yo. Me siento como que es un regalo. Como si fuera un regalo. ¿Y cuántas veces se nos ha permitido ser nosotros? Cada momento de pérdida te da ese poder de volver a replantearte y quitar creencias limitantes, ¿no? Pero hace rato no me acuerdo que estábamos diciendo que me dijiste. Y entonces ya te conectas con el espíritu y entonces ya sucede la magia. No. Viene lo más rudo. Sobrevivir en un mundo donde no. Donde cuando tú sales de las creencias limitantes de tu familia, tu familia se va a enojar contigo. Cuando tú sales de las creencias limitantes de tu matrimonio, seguro tu matrimonio truena. Cuando tú sales de las creencias limitantes de tus amigas, ya no eres igual que ellas y entonces ya no funciona. Cuando tocas tu espíritu, esa es la parte más linda y creo que por ahí hay como un meme, donde dice yo después de haberme reencontrado con mi espíritu, y la gente cree que estás así como en yoga, no es cierto, es un chingadaso. Porque ya no vas, te lo juro, ya no vas a encajar. Y también me pasa que ves lo bueno y lo malo de ti, a tu percepción, a mi percepción. O sea, no que sea bueno, a lo mejor lo que yo te digo que para mí es bueno, tú dices, bueno, eso está súper malo. ¿Sí me explico lo que hablábamos hace rato y que no es nada malo ni bueno? No. Pero te descubres y dices, ay caray, o sea, también tengo mi lado tóxico. Y también tengo mi lado a trabajar y también tengo este lado a que voy a empezar a manifestar y a crear para tener más de acá y no de acá, ¿no? Porque está cañón que si vives en este lado de la depresión, de la posesión, de que ya vi que la camisa que me encanta ya anda en el antro. Sí, cuando pones tu energía fuera. Tomándose algo. Los whiskeys. Los whiskeys. Los whiskeys que mi invitada a mí ya se los está tomando con otra. Entonces dices, ¿qué tiene? Que se los tome. Y que disfrute y que vibre alto como yo vibraba alto. Es que sabes que, mi, cuando contactas con tu espíritu, cuando estás en paz, porque tu mente vuelve a la programación neurolingüística, los pensamientos de felicidad, o sea, todas las cosas que vas a trabajar en terapia se quedan en el cerebro, se quedan en la mente, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver, pero pues nada más con la cabeza. Y tienen que ver con tu capacidad de gozar, que es lo que platicábamos hace rato. Dualidad, ¿qué elijo? ¿De lo oscuro o lo, llámale oscuro, blanco, bueno, malo, como tú le quieras llamar dependiendo de tus programaciones. Siempre vete por lo que te da y gozo, por lo que sí te guste. Pero cuando logras sentir lo que es la paz, indudablemente ya no eliges lo otro. Ya sería entrar en una incoherencia contigo. Ya no te sientes bien haciendo otra cosa, me explico. Y además va a pasar. El otro día estaba platicando con un chavo que se me hace guapísimo. Y platicando con él, o sea, bueno, me agrada el güey, platicando con él, y es que cuando ya te diste cuenta de quién eres, no puede ser incoherente a ti. Esa es la clave más grande también para manifestar la coherencia. Se tiene que sentir bien, que es lo que te llamo. No te estoy diciendo, tienes que estar chingón. No, ese es gozo. Sí me explico, o placer, dependiendo en qué chakra venga. Pero ya que te sientes bien, que estás en calma de mente, y en alegría de corazón entra la paz. Ahí no te estás juzgando. Ahí ni siquiera es bueno o malo. Y si hay coherencia entre mente y entre espíritu, tu cuerpo se va a dirigir ahí. Ay, qué bonito. Y entonces la manifestación sucede. Esa es la magia. Qué hermoso, Liz. Gracias. Yo sí, lo estoy grabando todo. ¿Me creerás que cuando fui? Porque Liz de Jarby es también terapeuta. Ahorita que des tu teléfono, tu consultorio. Porque cuando yo fui contigo y me dijiste esto, me compartiste esto del gozo, te lo juro que ya voy por la calle y yo, qué gozo sea, qué gozo sería. Qué gozo te me echaría. Muy bien. No, pero hiciste de que, busque el gozo. Ya estás, aumentaste un poco mi ansiedad. No, busca el gozo, busca el gozo. No te creas. No manches. Ahora estoy gozo, gozo, gozo. No, no te creas. Ya estoy malita de mi mente por la ansiedad. Pero, pero ya, y sí, me, gracias, te lo comparto de que ya cambiaste mi chip de, uy, gozo. Es que sabe. Y hasta la palabra gozo me da gozo. Ajá, se siente, de verdad se siente. Te platicaba que ayer, este, estaba en San Miguel, me dice mi hermana, oye, acompáñame a San Miguel, tengo que ver unas cosas y a mí viaje, lo acabo de decir, el viaje me llena de gozo. Entonces dije, fuck, tengo que ir, quiero ir. Claro, yo voy. Lo primero, ¿no? Mis hijos. Mis hijos es algo que me puede causar incoherencia. ¿A qué voy? Me remuerde dejarlos. ¿Cómo voy a trabajar eso? Creencias limitantes. Oigan, niños, este, es que la mamá no abandona, la mamá no deja y menos para ir a San Miguel de Allende, porque San Miguel de Allende igual a peda. No es cierto. Me gusta ir a San Miguel, voy a manejar en carretera, que es de mis primeras veces, porque no lo hacía por todos los años que duré de casada. Y entonces es como, voy a vivir algo que para mí me va a causar un logro, vencer el miedo a la carretera. Por lo tanto, eso me va a dar alas. Por lo tanto, voy a invertir mi tiempo. Sí. Entonces te digo, tres, las creencias limitantes en mi caso, pues sobre todo las que más me pegan ahorita son las creencias de la familia, las creencias de la abundancia económica ya no, las creencias de hija ya no, pero las creencias de mamá. ¿Qué se espera ser una buena mamá? Las de esposa ya me las quité, o sea, ya solté mejor, pero lo que voy es las de mamá, ¿no? Entonces, ¿qué hago para poderme ir? Hablar con los niños, decirles, oigan, ¿cómo ven? Está esto, mamá, tú vete. Tengo una chava que es mi máximo, Nancy, te amo, pues que me ayuda en casa y vivimos al lado de casa de mis papás. Entonces, todo lo que pudiera ofrecerse están los niños al lado. Me voy con mi hermana, voy manejando, empiezo a gozar. Aclaración, gozo y placer no es lo mismo. El placer viene del cuerpo y de los sentidos. El gozo es una explosión de adentro. Sientes algo. ¿Sí me explicó? El placer es, si yo te hago koskis, sientes rico. Si te comes un helado, sientes rico. Pero si imaginas algo que te, el mismo helado, no te lo estás comiendo, sientes. Eso es el gozo. Se siente ya en la energía. Sí me explicó, no en el cuerpo. Sí, seguro. Entonces, bueno. Voy en la carretera y le digo a mi hermana, no manches, qué viaje. Estar en una carretera porque estaba nublado, las nubes se movían, las plantas con el viento. Yo me sentía en un cuadro surrealista. Aparte, me encanté el arte. Entonces, yo decía, no manches, estoy en gozo pleno. Llegamos a San Miguel, el hotel padrísimo. Para uno de mis, de mi manera de decirle, si te acompaño, es, pero que esto me salga barato, güey. Porque yo, o sea, en la situación que ahorita estoy, estoy, pues, cuido la lana, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque creo en la abundancia y que la tengo, pero ahorita la liquidez todavía no está. Entonces, bueno. Y en eso me dice, tu hotel sale gratis y yo te pago todo. ¿Tú crees que es no? Vámonos. O sea, ahí está una manifestación. No le pusiste peros. Sí, para irme me tiene que salir barato, pero vámonos. Entonces, llena el coche y me dice, no, 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 yo te pago. Sí me explico. Y es que es como dices, es entrenar cañón porque todo, todo sucede. O sea, literal. Todo sucede. No es una sola cosa. Todo lo que vas pensando te va pasando. O sea, a mí, te lo juro, tenía un dinero y lo tenía en efectivo y yo decía, ya lo voy a meter al banco porque me lo voy a gastar. ¿Por qué me lo voy a gastar? Creencia limitante. Total. Me lo voy a gastar. ¿Qué crees que pasó, Liz? Te lo gastaste. Ya me lo gasté, güey. Ya fui al cajón y yo, oh my goodness. Hay una creencia. Carl Jung decía. A mí me encanta. ¿Quién es Carl Jung? Carl Jung era un psicoterapeuta. Es buenísimo. Le dan sus libros, es lo máximo. Pero él ya utilizaba arqueotipos. Él ya utilizaba cuestiones energéticas y de magia. Ok. Sí me explicó. O sea, era alguien muy... Combinada. Ajá, la mente con el espíritu. Y entonces Carl Jung decía, imagínate que estás en un cuarto blanco y todo lo que tú ves va a suceder. Entonces, se supone, y aquí va a estar un poquito más loco y complicado de entender, que no hay una sola cosa que no pase, que no haya pasado primero por tu imaginación. Tanto buena como mala. Por lo tanto, educa a tu mente. Porque lo vas a llamar. ¿Sí me explicó? Sí. Él hacía referencia a que estás en el cuarto blanco porque él decía, en este caso, yo te lo dije el día que me invitaste al podcast. Yo quiero ser la Marta de baile espiritual. A mí no me interesa estar vendiendo productos o no me interesa estar haciendo esto. O sea, a mí me interesa llegarle a la gente y poderles dar todo un speech de lo que es el espíritu. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, dentro de todo esto, bueno, cancelado. También quiero vender productos. Pero dentro de esto, lo que te trato de decir es, las conexiones que tenemos nos hacen creer que esto redirige tu vida. Cuando tú, si nos vamos hasta la parte católica, mención, estudié teología también, y mi carrera siempre llevo teología. Entonces, no creas que es como una cuestión también de bruja y nada más, o del psique. Es una cuestión muy espiritual. Si tú estás creando tu realidad, y a mí me encanta llamar esto, y creo que te lo dije una vez en consulta, crea el reino de Dios aquí. ¿Cuál es tu reino de Dios? Para mí, Dios es amor. Indudablemente, para mí, Dios igual amor. No te estoy hablando así, Jesús. Para mí, Dios es amor. En mi caso, lo más apegado a mí, para sentir a Dios, al principio fue la religión católica. Por lo tanto, Jesús es amor. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si tú logras ver y logras sentir y entender que el reino de amor, el reino que a ti más gozo te va a dar, el reino que más paz te va a dar, lo puedes construir, y lo vas a construir a través de leyes cuánticas, físicas, porque este mundo es un 3D, es físico, pues chingado, aprende a jugar con ellas. Si existe la ley de la atracción, pues atrae. Si existe la ley de la manifestación, pues manifiesta. ¿Cuál es la diferencia entre atracción y manifestación? La atracción es lo jalas. Que yo te decía hace rato, para mí la ley de la atracción tiene que ver con, ya está el vórtex donde existe todo, y entonces, conforme más coherente soy, lo voy a atraer. Ok. Si me explico, nada más lo agarro, atracción sientes por una persona. Si me explico, yo fui, este, no sé, estaba yo en un curso y conocí a alguien y sentí atracción por la persona. Sí. Se atrajeron una necesidad desde el psique, o una cuestión energética desde el psique, o una cuestión espiritual que alma con alma tenían que experimentar, o acuerdos de almas, va. Pero esa es una atracción. Por la manifestación es tú decir, no existe, no lo estoy viendo, no lo estoy sintiendo, no me lo he encontrado. Quiero un hombre así, 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 así. Si me explico, para atraerlo, estate en paz, suéltalo, ya está. Para manifestarlo, imagínate que estás viviendo ese juego, que ya existe, que ya lo estás viendo, ¿cómo te gustaría? Si me explico, son muy parecidas. Pero hay maneras de buscarlas, pues eso está en la física. Entonces, pues es la ley del tiempo, es la ley del movimiento, es la ley de gravedad, es la ley. Todas esas cosas funcionan con nosotros, con la parte animal, con la parte física, no con la parte espiritual. La parte espiritual está por encima de. Entonces, sí. Y conectando todo, como este señor que tú dices, pues es una experiencia padrísima. Pues es que creas la magia. Ahí es donde se crea la magia. Y fíjate que a mí me pasaba que me separaba, yo también era mucho del Santísimo, el Rosario, te lo juro. O sea, también soñaba. Mi mamá sí que yo tenía siete años, ¿qué quieres decir? Vamos al Santísimo, al Miraflores. Al Miraflores. Jueves de oración al Santísimo. De oración al Santísimo. Literal. Y aparte vivía súper, yo vivía muy cerca del Miraflores. Sí, claro. Entonces era como que mi ida al McDonald's. Y el Rosario y todo. Y que te estaba platicando. Así. Y entonces esta parte como psíquica, esta parte de que vi un muerto, esta parte de me sentía yo que me alejaba de mi lado espiritual. Y entonces ahora que he investigado más, que he leído más y todo. Que dices que de bruja, pues yo soy bruja, no lo tomo a mal, pero no me siento bruja. O sea, yo digo, pues Dios me hizo, me hizo perfecta y no tengo por qué. Porque, o sea, había muchas, no sé, si ya te llegó a pasar o me decían, ay, no, yo no creo en eso. Ay, no, quiero llamar la atención. Ay, no. Y de repente me escribían, güey, no mames. ¿Me pasó esto? ¿Qué crees? Ya me pasó o ya, ya lo conocí o ya le puse el cuerno o por, ¿no? Yo le decía, tengo un amigo que le decía, güey, aguas, porque vas a conocer a alguien que te va a meter el pie, te va a meter el pie para que pierdas tu relación. Ay, estás loca, güey. O sea, neta, siempre con tus cosas, siempre que no me llamar la atención. Ajá. Corté algo, semanas después me escribí y me dice, güey. Ya. Ya pasó, ya la, o sea, ¿qué pedo? Y le digo, no sé, no sé. Y yo mucho tiempo vivía alejada de esto y de estos temas y de todo porque yo sentía que me alejaba de mi, de mi ser espiritual. Claro. Y al contrario, ahora siento que me conecta muchísimo, o sea, realmente esa es mi esencia y es lo que me conecta. Lo que pasa es que ni siquiera aquí podemos entender el espíritu, ¿no? O sea, la religión te enseñaba, sobre todo la católica, porque es la que yo conozco, es la, bueno, es la que te enseña como, como que ellos son los que te religan, ellos son los que te van a hacer este conecte, tú solita no puedes. Entonces, cuando, a ver, espérame, si estamos hechos de polvos de estrellas, si en ti, en mí, en el vaso, en el cuarzo, porque trabajo con cuarzos y los aves y cristales y demás, si en los animales, si en una misma estrella todos tenemos lo mismo, porque es lo mismo. Ahí sale mi parte, no mocha, pero mi parte teológica, polvo eres y polvo te convertirás, o sea, y no me refiero a, te vas a morir y vas a hacer nada. No, todos tenemos los mismos minerales en diferente composición, pero todo, ajá, pero todo lo tenemos, me explico, en diferente cantidad, y por eso la materia, un cuarzo de otro cuarzo, nada más se diferencia en cómo sus, sus cristales, si son cuadrados o parecen hexágonos, se van reacomodando, pero es lo mismo. Y solo en uno hay mayor presencia de fosfato y en el otro de calcio, pero es lo mismo, me explico, entonces, bueno, es lo mismo, pero es diferente. Tu mente, el ego, te ayuda a creer que eres único, te perjudica en muchas cosas, pero te ayuda y te ayuda a sobrevivir, que es lo que te decía, ¿no? Eres cuerpo y tienes que sobrevivir, pero el espíritu te recuerda que somos uno. Bueno, una gota de mar, una gota en el océano tiene lo mismo que el océano completo, sí me explicó, pero es una gota, que a la hora de meterse, hace cuenta, en su unicidad de mente, ay, soy una gota, soy una gota, soy una gota, y el mar es inmenso, a ver, gotita, calma, eres parte del océano, acuérdate del espíritu, acuérdate de que tu composición es lo mismo que todo, ahí es donde entraríamos en el famosísimo one is, y algo muy parecido también es el amor, ¿no? Cuando entendemos, ay, es que el amor de pareja y bla, 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 pero ese es otro tema, ahorita diga lo que voy a decir, es una magia. No, ese no me lo toques ahorita, Lissi, ese ya lo tocamos en consulta. Pero lo que voy a decir, es muy fácil conectarte, es muy fácil crear la vida de tus sueños, porque todo lo que te está pasando y todo lo que te ha pasado, día con día, también hay una cosa que se llama programación o intención deliberada. Yo venía y te lo dije, sí me voy a San Miguel, me pasan puras cosas que digo, no manches, incluo destinos, todo lo que yo quería vivir me pasó, y vengo regresando, y yo, o sea, no manches, no voy a tiempo, no, a ver, te calmas, deja tu parte humano, porque mi parte humano fue, Michelle, despiértate, voy a ponerla de despertador, checa lo humano, eh, ley del tiempo, seis y media, porque vamos a hacer esto, y luego quiero tomarme un café, pero en la terraza, y luego tengo que hacer unas llamadas, luego tengo que ver agenda, después regreso, quiero ver a niños, tengo que ir rapidísimo a Centro Fairy Whispers, y vení contigo. Dije, ¿cómo voy a hacer eso? Y aparte manejando de regreso por cuarta vez de manejar carretera. Sí me explicó, entonces dije, a ver, güey, relájate. Tranquila. Puse una musiquita súper rica que me encanta, empecé a respirar, empecé a meditar, mandé, en mi imaginación, mandé llamar a la ley del tiempo, y dije, ¿tú sabes lo que tengo que hacer? Expande esto. Tengo cuatro horas y quiero que la conviertas en seis. No existe el tiempo. ¿Por qué me voy a limitar por ver un reloj cuando no existe el tiempo? Sí me explicó. Sí. Y luego, alcancé a hacer absolutamente todo, ya vienes en calma, y todo sucede. Y hubo la coherencia de creer, de estar en sincronía. Estar en silencio, pensar que todo iba a llegar y besar a mis hijos, eso me da gozo. Llegar y ver que todo estaba en Fairy Whispers, eso me da gozo. Saber que voy a estar aquí no es placer, no lo he sentido. Me da gozo, porque ya te había contado lo que padre que me invitaras al podcast. No explico, so me conecto al gozo con la mente, la programo, que se llama intención deliberada o creación deliberada, y aparte de todo es, y no voy a encontrar tráfico, y no voy a no sé qué. ¿Y qué crees? No hubo tráfico. Así fue. Entonces, o sea, sí, la manifestación puede ser a largo tiempo, si sueltas el tiempo. Pero ya que aprendiste cómo, manifiesto eso sí. Oye, yo bien gorda manifiesto pura comida, ¿verdad? Ay, no. Les platiqué que el Papa Pajas Brown, que... No, pero también he manifestado unas cosas que dices. Ayer estaba... Oh, my God. Es que es eso, ¿no? Ayer te digo, yo estaba también ahí en San Miguel, y justo te contaba que una persona me pregunta, ¿es qué cómo le haces para estar feliz? Y le digo, no, a mí me encanta pensar en el Mago de Oz. Cuando Dorothy llega, ya sabes, a Ciudad Esmeralda, y ve todo ya de colores, o cuando llega ahí, es una película muy vieja. Y este... No sé si él se puede. Y yo es muy vieja. Y de verdad, mi hermana se tiene que meter a un lugar, a ver las cosas de la exposición. Y le digo, güey, me muero de ganas por un café. Si son las siete, me voy a ir a caminar, quédate aquí, voy a buscar un café, no sé qué, bla, bla, bla. Quiero oír como musiquita rica, este, quiero sentarme y... Claro, voy caminando y me encontré un conciertito de música brasileña. Y en eso vuelto y le digo, y aquí tienes café, porque ya todas las cafeterías como cerradas manos, Starbucks, y no soy fanática como de Starbucks. Y entonces, ah, no, sí, claro. Empiezo a tomarme la... No te voy a decir la verdad, porque he cancelado. Empiezo a tomarme yo deliciosamente, y así, súper buena y esbelta, y preciosa. Me empiezo a tomar con un pelazo y una cara hermosa. Empiezo a tomarme... De mi mur. Ajá, claro. En striptease. Empiezo a tomarme un chocolate caliente con un shot de expresso. Y entonces, de verdad, me senté, ya sabes, en esta sillita, yo sola, y empiezo a oír la musiquita, y dije, güey, qué delicia, qué placer, qué gozo, qué todo, ¿no? Porque estaba combinando el placer de lo físico con el gozo espiritual. Hasta me proyecté, me viaqué. Te llevé. Ajá. Y usted, te llevé. Ahí estuve, ahí me senté contigo a escuchar la música y todo. Pero si te llevé, justamente te aseguro que pronto vas a estar ahí. Porque ya tu imaginación llegó. Y si tu imaginación llega, falta que tu cuerpo llegue. Esa es la materialización. Ahora déjame, imagino un brasileño de 1,90. Que me llena de placer y luego entienda lo que es el gozo. Ajá. Y entonces, bueno, ¿a qué voy? Que es una cosa muy simple si te la cuento. Pero en el sentido que yo le doy, significa ahí estás. Es el universo hablando. El universo te habla muy sutilmente. Se llaman las sincronicidades. Bueno, encuentro la musiquita. Encuentro este delicioso chocolate caliente con café. Y en mí me asimismo a la boca. Y en eso me paro al baño. Y cuadros del mago de Oz. Él entra al baño. El hombre de hojalata. Güey, esa es la magia. La gente me dice, pero ¿por qué magia? Para mí eso es magia. O sea, si estoy diciendo... Sí, o sea, ¿quién los mandó poner? Exacto. Si estoy diciendo un speech de que a mí me causa felicidad, el mago de Oz, y es lo que me conecta. Y de repente me he encontrado todas las cosas en el transcurso del día. Y llego, para mí es el universo diciéndome... Aquí estamos. Sí, güey. Sigue creyendo. ¿Sí me explicó? Sí, seguro. Entonces, todo se acomoda. La magia existe. El chiste es soltar. El chiste es visualizar. Visualizar se visualiza con el tercer ojo. Imaginar lo... Imaginas con la gran... O sea, la pineal que está como aquí. Entonces, sí. Aquí, como si ibas a una película. Eso, conéctalo a la emoción del viaje, de imaginarte que estás ahí, en la película, en lo que quieras. Una chava que se quería en Nueva York, de mis primeras pacientes, clientes, o como quieras llamarle, era irse a Nueva York y lo hicimos a través de El Diablo Vista a la Moda. ¿Sí me explicó? Entonces, la magia existe. El chiste es que la magia, al ser una energía, es muy sutil. Y mientras vivas en el ruido, en el afuera, y en las reglas programadas, o en todas las programaciones limitantes que tienes, ni la vas a ver. Y vas a creer que el mundo se está manifestando solo. Cuando todo es una proyección, como decía Carl Jung. Ok. ¿Sí me explicó? Sí, gracias por compartirles. Qué bonito. Muchas gracias a ti y a ustedes. Oye, me encanta, me encanta, ya para cerrar un poco como toda la idea de la ley, de la manifestación, la magia, como si vos puedas compartir rituales, que nos pueden, este... Tú haces rituales súper padres. Yo con mis amigas hice uno hace poco muy bonito. Estuvo buenísimo, estuvo súper bonito. Estuvo increíble, o sea, una conexión, un todo divino. Este, que te quemé, por cierto, tú. Que me dejas unas fundas en mis colchones, pero... La velita, le levanto el plato y todo. Todo sea por el éxito, todo sea por el camino al estrellato. Y yo, no, esto te va a traer mucha suerte. Venga, exacto. Ya lo manifesté. Así es, así lo siento. Muchos clientes. Que nos puedas compartir como un ritual, no sé, que tú hagas, que tú practiques en tu día a día, o que nuestros escuchas se vayan con un ritualito de amor propio. O sea, que puedes hacer un ritual de amor propio. O sea, un cuarzo que te sirva, o como pétalos. Por ejemplo, a mí, yo traigo ahorita la idea de querer hacer como un atomizador de la banda romer... La banda norteña, las carros del año. No sé por qué ahorita como que se me vino esa canción que estúpida. Perdónenme. Tú también. Mi productora Karime también cantó eso. Es que como que lo dije en el tono yo. La banda norteña, las carros del año. Perdónenme, ya me voy a poner seria. Y con romerito, canela, y estar como poniendo. Muy bien. Está buenísimo. Y es como amor propio, porque yo ahora siento que los elementos de la naturaleza nos conectan muchísimo con nuestro espíritu. O sea, como dices. No había... Es una adita, no una mate. Yo. ¡Órale! Me imaginé como las aditas de Shrek. Sí, 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 claro. ¡Órale! Bueno. Ay, ya le he pegado después al micrófono. ¿Y qué te iba a decir? Este... Un ritual de atomizador. Las plantas. Un ritual de atomizador. No lo había visto como tú. Me encanta eso de que el fósforo, los minerales, la química. Yo lo veía mucho como si fuera yo los cuatro elementos. Así igual. El aire, el agua, la tierra. Y yo cuando medito, conecto mucho con los cuatro elementos. Perfecto. O sea, como que digo, los cuatro elementos que me envuelvan. Y eso para mí es un ritual de amor propio. Así como lo haces tú, igual y podemos jugar también a que los cuatro elementos están en ti. Somos aire. ¿Por qué? Porque entre nuestras moléculas hay espacio. Y aire necesitas para respirar. Eres fuego porque tienes toda la energía, ¿no? Eres tierra porque pues tienes toda la parte de la materia. Y eres agua porque somos muchísimo líquido. Entonces vuelvo a lo mismo. Todo está a ti. El problema es que a veces lo vemos fuera. ¿Por qué me gusta hacer rituales? Porque volvemos a la mente. La gente cree que el ritual es lo que la va a llevar a. Pero no. Es una especie de programación. Ya desde que vas poniendo o de intención. Porque luego la gente dice, pero ¿cómo se intenciona? Justo así. Si tú pones el romero y dices, esta hierbita me va a traer muchísima abundancia. El romero significa abundancia. Va. El laurel significa éxito. Eran las coronas de los emperadores. Entonces puedes poner unas hojitas de laurel. Este, el cuarzo rosa tiene una energía, su energía vibracional. Es como de mucho amor, de un amor muy compasivo, como un amor del señor de la misericordia. Entonces para los que creen en uno o en otro, es un cuarcito rosa para el amor. Ahí estás tú. La lavanda para siempre estar en relajación, para siempre estar en la mayor, como de las bondades y demás. Pétalos de rosa para, pues para el amor en pareja. O para encontrar pareja. O para el amor romántico, por así decirlo. Hasta contigo misma, ¿no? Hasta chiquearte de, que es parte de aprender a manifestar a una pareja. Que me tienes que invitar a un podcast de amor. Pero para, pues para echarte la comidita contigo. Aprende a echarte una comidita contigo. Una cenita, una salidita de viaje, todo eso. Si pones estos elementos, el cuarzo, las plantitas que dijimos. Y aparte le puedes poner agua destilada, que es la mejor, o agua como para la plancha. Y le puedes poner unas gotitas de tu perfume favorito. Y te lo estás rociando. Y te va a estar cargando de energía propia. Te va a estar cargando de energía de las plantas, del cuarzo. Pero a ti te sirve. Y algo que yo creo todas las mañanas que yo hago, en mi manera, que es lo que siempre hago y les comparto a ver si les gusta. O sea, tomo mi vasito con agua. Siempre dejo un vaso en la noche en mi puró. Entonces lo dejo cargándose toda la noche en un como altarcito lleno de cuarzos que tengo. Y en la mañana en cuanto me despierto, antes de checar celular y empezar a estar en el afuera, me doy el tiempo de estar conmigo. Agarro mi agüita, la tomo, pongo mi mano arriba de ella. Y lo primero que digo son, yo soy. ¿Qué soy? Yo soy Lisbeth de Yarmie Mondragón. En este plano, pues. Yo soy salud perfecta, en cuerpo perfecto. Yo soy, si me explico, yo soy alegría. Yo soy belleza. Yo soy abundancia y prosperidad económica. Yo soy amor. Claro que quiero una pareja. Entonces, digo, en algún momento de mi vida también la quiero, ¿no? Yo soy amor de pareja. Yo soy romántica. Yo soy sexy. Yo soy todo lo que tú quieres ser. Lo tienes que ver como si ya lo fueras. Programo a mi agua como ya lo soy. ¿Sí? Yo soy exitosa. Yo soy Marta de baile espiritual. No sé. Todo lo que quiero, ¿no? Y después de eso, me la tomo. Siempre dejo un cachito que se lo regreso a la tierra. Voy a una plantita y se lo doy. Y es la plantita más linda, ¿eh? En serio. Bueno, ahí ya cargaste. Ya intencionaste. Ya pusiste energía. Ya empezaste con la ley de la atracción, la manifestación. Todo. Esa es una. Después, ya me conecto, lo que tú quieras, o medité, o lo que sea. Cuando me voy a bañar, hago lo mismo. Me empiezo. O sea, también lo visualizo. Me meto a bañar, pongo el agua como a mí me gusta. No como me dijeron que debe de estar. A mí me gusta el agua fría. Entonces, me meto el agua fría y me imagino que todo lo que no deseo se va. Que todos los pensamientos que no me atraen, que no me gustan, que broncas, si hay que ir a lo que tú quieras. Paciente, lo que no se me antoja, se va con el agua. Entonces, es otra manera de estar ritualeando. Sí me explico. Porque los rituales lo haces con todo. Solamente implica poner conciencia a las cosas. O intención. Entonces, bueno, ya. Ese es otro. Otro es, yo no puedo, ya sé que suena como la mayoría dice, yo no puedo empezar la mañana sin café. ¿Alguien de ustedes va a ir a un acuario pronto, chicas? Este, pero bueno. No puedes empezar tu mañana sin café. No es. Entonces, a mí me gusta empezar la mañana gozando el olor de mi café. Entonces, no es que lo necesite para sobrevivir, que eso cambia todo. No es una necesidad, no es que no arranque el día, no es que si no soy infeliz. Es, me encanta meter mi capsulita a mi cafeterita de Nespresso y escuchar y empezar a oler. Y entonces estoy así. Hasta tengo como el olor del Nespresso. Y entonces me siento en mi banquito ahorita de esta casita en donde estoy. Me siento, veo así el jardín que me encantan las plantas, me causan gozo. Me visualizo dependiendo del sabor del café, da un olor. Entonces me huele, de verdad, a un café en Viana, a un café en París, a un café en Chiapas, a un café. Entonces, aparte de todo, deseo el viaje ahí. Ya lo manifesté, ya me conecté con el lugar. ¿Sí me explicó? Todo lo que hagas en la vida, intencionalo, sé consciente. Ahí es donde entra el llamado mindfulness. Aquí y ahora, aquí y ahora. Pero yo les agregaría, no solo el aquí y el ahora, ya que estás en el aquí y el ahora. Pues intenciona y materializa, crea, haz magia. Qué bonito, qué bonito, muchísimo. Así soy yo, hermosa y preciosa. Y perfecta. Oye, lo vi, eso que estás diciendo lo vi con Jennifer López y Oprah, que le decía que ella se levantaba todos los días y lo primero que hacía, o sea, era pensar, estoy en perfecta salud, mis hijos están en perfecta salud, soy una persona exitosa, o sea, soy una persona joven, soy, y entonces, vela, o sea, tiene cincuenta y tantos años. ¿Ves? Estoy a doce, así, la buena nota, Jennifer López. Ya dijimos, Demi Morella, descriptis. Sí, bueno. Muy bien, Liz, qué padre, qué padre. Me gusta cerrar con esto de los rituales. ¿Hay algo más que nos quieras compartir, que nos quieras platicar? Que les des el dato de tú, donde estás, de Fairy Whispers, este, que les des como la... Ok, estamos en la calle Nubes, es Nubes 518, Jardines del Moral. Allí se encuentra Centro Fairy Whispers. Este, además de Centro Fairy Whispers, bueno, pues está Fairy Whispers, que es como un espacio donde hay un poco de venta de cristales y de cosas espirituales, metafísicas, que también te ayudan, sobre todo rituales y demás. Hay doce terapeutas ahí, de diferente tipo de cosas, todos con el mismo enfoque, que es la magia y el espíritu, no nada más el psique. Es un rollo muy, muy lindo. Este, ¿qué más hay? Pues bueno, es eso. Si puedo hacer también, es el primer anuncio, voy a estar escribiendo por una revista virtual que se llama Gancia y hoy sale, es uno de mis sueños que justo manifesté porque lo mío es escribir también, me encanta escribir. Entonces voy a estar ahí una vez al mes y para que lo estén buscando. Hay en Instagram, que es arroba Fairy Whispers junto y en Facebook es Fairy, separado, Whispers también para que nos busquen. Pues realmente es eso y yo creo que lo más importante es nada ni nadie sabe lo que es y lo que se siente la vida de tus sueños. Nadie, no dejes que nadie te juzgue, no dejes que nadie te diga si vas por el camino correcto o no. La parte maravillosa de nuestra imaginación y de nuestro espíritu es ir como a buscar ese reinito de Dios y construirlo. Y por lo tanto, donde la gente te diga que algo no se puede, yo he vuelto y digo, me acuerdo perfecto que me echaban carrilla en mi casa y me decían, ¿y qué vas a hacer vendiendo piedras? O sea, como que no vas a lograr nada, te vas a poner a vender piedras en el bulevar campestre o qué. Y hoy es un centro y doce personas están ahí. Entonces, no nada más creí yo en mi sueño y lo construí, también las personas van a creer en ti, por ende se van a contagiar. Esa para mí es la verdadera misión. Ese es el verdadero apostolado. Esa es la verdadera coherencia con lo que tú amas. No se trata literal de morir por tu sueño, pero haz toda la coherencia en tu sueño porque entonces vas a inspirar a los demás a hacerlo. Y yo... Yo con la lágrima así, hermana. Danme un whisky. Pásame el mezcalito, profesor. Que nadie me juzgue, no, no se crea. Nadie. No, yo he platicado aquí de... Todos los capítulos salen de mi alcoholismo, de que mi papá se murió, de que mi mamá se enfermó, de que me dejó el novio. Ex novio. Muy bien. Muchísimas gracias, Liz. Liz de Yarmie. Fue un gusto para mí que estuvieras platicando aquí de la magia. Fue un capítulo muy mágico. Ya después nos juntamos en otra que te des otra vuelta y otra oportunidad. Yo sé que es una mujer muy ocupada. Y que hablemos del amor y que hablemos de más videncias, que me platiques así una videncia que... Bueno, ya me platicaste fuera de grabar, pero me estaría padre también platicar nuestras experiencias como psíquicas. Psíquicas. Yernos a la parte... Ahí sí. Psíquicas. Yernos a la parte de más allá de lo evidente. ¡Uy! Está muy chido. Porque se puede, se puede. Gracias. Este fue el capítulo número 3 de Evidente y Confidente. Yo soy tu amiga Michelle Luna. Hasta la próxima. Esto es una producción de Exxon's Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube. Así como en Exxon's Radio.com. Comparte. Chau!